El dibujo no es requisito para estudiar diseño, ya que durante la carrera se adquirirán diversas herramientas de representación visual análogas como digitales. Con éstas se podrán representar tu idea, por lo cual el dibujo solamente es uno de ellas. La carrera de diseño te permite ser independiente, desarrollar tu propio negocio, taller, agencia o estudio de diseño, ya que la Ecosistema y Sellos de Innovación y Emprendimiento te capacita y te prepara para ser un diseñador emprendedor capaz de liderar equipos interdisciplinares. Sí, definitivamente, el diseño es una disciplina que cambiará tu forma de ver el mundo, mejora la calidad de vida de las personas mediante soluciones de alto impacto, impacto social, cultural, económico, medioambiental y aún así responde a los problemas de manera innovadora. La creatividad es una habilidad que se entrena y en la Universidad del Desarrollo trabajamos con diferentes metodologías y herramientas que sacarán todo el potencial creativo que hay dentro de ti para que puedas diseñar e innovar. Te invito a conocer y experimentar en nuestros talleres procesos industriales de alta tecnología para darle vida a tus productos. Te invito a desarrollar tus capacidades creativas elaborando proyectos audiovisuales, aplicando las metodologías y herramientas digitales utilizadas por las grandes productoras del cine y la televisión. A que juntos descubramos el valor del diseño y la sustentabilidad transformando los recursos que tenemos disponibles como la basura, y los residuos en el material que darán forma al futuro. Lo sustentable no es una moda verde, es una necesidad urgente. A descubrir la evaluación y gestión de proyectos para desarrollar tu capacidad de liberar desafíos e iniciativas de alto impacto en un mundo cambiante y en donde el diseño tiene muchísimo que aportar como una disciplina que entrega valor a los productos y a los servicios. Te invito a explorar y aprender nuevas metodologías para resolver desafíos de diseño. Juntos descubriremos todo tu talento creativo. En la Facultad de Diseño tenemos un espacio para ti.